¡Cordial saludo! Bienvenidos a un nuevo programa de Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Antes que nada, como es el primer programa del año, les deseo éxitos en este año que comienza. Vamos a comenzar el 2019 con toda y pues les comento que los programas ahora los voy a empezar en enero, había dicho que en febrero, pero pues me les adelanté un poco. Es el programa número 24, ya 24 de Dere Piña, el primero de esta segunda temporada para arrancar con toda este año de 2019. Bueno, como les estaba comentando anteriormente, vamos a comenzar con algo especial, obviamente porque lo amerita este año nuevo y es con el tema de las sociedades de gestión colectiva. La pregunta básica es por qué los músicos deben asociarse. Si es bien, en Colombia existe una sociedad de gestión colectiva que se llama Saico y Asimpro. Una de ellas es pues donde se asocian los compositores y los autores y la otra es la que hace los recaudos. La verdad no es que beneficia a todos los músicos de todos los sectores, porque pues también hay músicos independientes, no toda la música es comercial. Por eso les comento que en Estados Unidos hay tres sociedades de gestión colectiva. La más antigua es la ASCAP, que está desde el año de 1912. Después se fundaron otras dos, como la CESAC, sé que fue en los años 30, pero no tengo exactamente el año en este momento. Y la otra, la BMI, que fue fundada en el año de 1939. Estas tres asociaciones o sociedades de gestión colectiva trabajan con el fin de que pues los músicos puedan recibir dinero por concepto de garantías y obviamente puedan otorgar licencias para que su música pueda sonar en emisoras y en establecimientos públicos. En otra ocasión hablaremos más en detalle de esto. Ahora lo que les voy a presentar a continuación es una historia sobre por qué los músicos deben asociarse con un caso concreto que hubo en Norteamérica en los años, bueno, a finales de los años 40 y principios de los 50, con el nacimiento del rock and roll. Espero que sea el agrado de ustedes, porque pues hace unos meses hubo una situación parecida aquí por un veto porque no querían que viniera una banda de black metal. Bueno, la banda es Marduk, que ha venido cualquier cantidad de veces, pero pues esta vez a un pastor no le gustó que viniera. Pero entonces es un tema más como de tolerancia y también de que los músicos estén asociados. Esto puede servir pues para casos a futuro, de pronto, si se quieren congregar y hacer una nueva sociedad de gestión colectiva. Entonces los dejo con este tema interesante y espero que sea de su agrado y que lo sepan aprovechar. Hoy vamos a explicarles por qué los músicos deben conformar asociaciones de gestión colectiva con el fin de hacer valer sus derechos y así poder otorgar licencias a quienes quieren hacer uso de su música y lo vamos a hacer a través de la siguiente historia. En la década de 1950, las grandes corporaciones discográficas pasaban a compositores para que compusieran canciones y buscaban a intérpretes para que las presentaran. Todas ellas tenían un sistema de distribución propio que aseguraba que todas sus canciones y discos llegaran a todos los puntos del país. Sin este sistema de distribución era muy difícil hacer que un disco pudiese disfrutar de un mínimo éxito. Cualquier discográfica pequeña evidentemente no lo tenía. Como se pueden dar cuenta, la conocida payola en la música viene ya desde hace tiempo. Por esta época y desde 1912 existía la SCAP American Society of Composers, Authors and Publishers mediante la cual los compositores y editores protegían sus intereses similar a Psycho y Asimpro en Colombia y la SCAP española y que además concedía los derechos de interpretación a los medios de difusión principalmente a los radiofónicos. Esta asociación no consideraba de buen gusto que la música de raza se pudiera escuchar por la radio así que censuraba sistemáticamente cualquier canción de blues o jazz que le pudieran llegar a través de un sello independiente. Así que además de no poderla encontrar en las tiendas de música abro comillas diferente, cierro comillas tampoco se podía escuchar por las radios locales de frecuencia concesionada. Es así como surgen las radios piratas que emitían desde cobertizos o desde embarcaciones alejadas a varios kilómetros de las costas. En 1939 una asociación de radios y DJ puso en marcha una asociación rival de la ASCAP se llamó BMI, Roscat Music Incorporated que representaba a muchos compositores y editores que hasta entonces habían sido ignorados. Los aneros musicales eran hillbilly, country, blues, jazz y extranjeros como la música latina. La ASCAP hizo todo lo que pudo para que las radios locales no programaran canciones de la BMI o BNA. Muchas canciones fueron censuradas como Sook and Night de Johnny Rape por supuesta incidencia sexual. Pero el virus estaba ya inoculado en la sociedad. La BMI sobrevivió e incrementaron sus ingresos y popularidad rápidamente cuando un nuevo sonido llamado Rock and Roll nació de mano de artistas negros como Little Richard o Chuck Berry. BMI fue fundada en 1939 con la idea de asegurar los derechos de autor de músicos, compositores y editoriales. La idea era dar una alternativa en cuanto a las licencias para usar todo tipo de música. La compañía se estableció como competidora de ASCAP, la cual había dominado el mercado de las licencias por casi dos décadas. BMI fue la primera organización de Estados Unidos en representar los derechos de blues, country, jazz, rhythm and blues, gospel, folk, latina y más tarde rock and roll. Durante la década de 1940 y 1950, BMI fue la principal organización musical en estos términos. Así también se ampliaron a proteger los derechos de la música clásica. Actualmente representan a la mayoría de los miembros de la Academia Americana de Artes y Letras y a 29 ganadores del prestigioso premio Pulitzer. Así las cosas hemos llegado al final de este primer programa de la segunda temporada de D.R. Piña, historias de propiedad intelectual. Bueno, agradecemos la atención prestada. Pues esto lo hago es gracias a ustedes. Me han sugerido varios temas que los vamos a tratar en esta temporada. Voy a procurar hacer un programa cada ocho días. Porque hay mucho contenido, como dicen por ahí. Hay mucha tela que cortar y pues vamos a aprovechar que nos ha ido bien. Y estoy seguro que vamos a tener mucha gente interesada en esto. Más suscriptores, obviamente más likes. Ya saben, me pueden conseguir en cualquier red social. Bueno, no digo en cualquiera. Twitter, Facebook e Instagram. Con el arroba D.R.Pineypol18. Entonces, ya saben, y todo lo que diga D.R. Piña, historias de propiedad intelectual. Pues ahí estoy, con nuestra página web www.drpiña.com Así las cosas, nos vemos en otra ocasión. Vamos a traer un nuevo tema que estoy seguro que será del interés de todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!